Hola que tal ustedes buenas tardes a toda la gente que nos vaya a ver aquí en el canal del botas fíjense que estamos en un vídeo nuevo un día nuevo aquí en la nueva casa del Rudy fíjense que ya hace rato no hemos hecho un vídeo entonces quiero decirles de que hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la cuenta de gofomi que se hizo para recaudar dinero y hacer la casa del Rudy miren qué bonita está ya está casi terminada nomás están haciendo unos diseños y la verdad de que yo estoy muy contento porque esto fue posible gracias a dios a lo mejor no nos esperábamos hacer todo esto ahorita pero fíjense que la verdad es que se logró el objetivo y no por ello le voy a decir que ya está terminada porque falta un poquito pero gracias a dios esto ya está casi como quien dice un sueño real y realidad pues realizado realizado y real y es un sueño realidad entonces fíjense que hoy voy a hablar acerca de quién nos donó en la cuenta de gofomi y cuánto se recaudó entonces yo quiero decirles que estamos muy contentos porque se recaudaron 900 dólares algo así ahora mismo lo vamos a ver y quién hizo posible todo ello acá está cuando yo creé la cuenta de gofomi o mejor dicho la creó ingris ahí estaba después se estaba vigente luego ya no entonces no sé cómo te sentís rudy de que pues esto ya está casi terminado digámoslo así casi pues la verdad muy contento muy contento y agradecido con dios va y gracias a ustedes y a doña ingris lópez que ya fue la que hizo posible la cuenta y a todas esas personas que bueno aportaron su granito de arena va ya la casa gracias a dios ya está ya solo lo que le falta es el corredor en la minar y primeramente dios van a estar viendo como lo he dicho yo mis vídeos también de que esto va a ser posible muy pronto son lo único que este vamos a quedar sin el piso pero yo sé que primeramente dios vamos a poder porque en realidad gracias a dios también y a ingrid que ella fue la que hizo posible esto este se lo agradecemos de todo corazón a ella y luego a todos esos suscriptores que que nos apoyaron y que dios me los bendiga verdad porque en realidad no nos esperábamos todo esto ya el sueño realidad ya se nos hizo aunque nos quedemos sin pisos ustedes pero estamos muy felices porque vamos a tener un techo en donde poder estar porque a la tierra en realidad estábamos acostumbrados entonces que dios me los bendiga esas son las palabras que yo digo va para todas esas personas que nos apoyaron y que nos siguen apoyando porque gracias a ellos fue que se hizo posible comprar la lámina y gracias a botas también porque él nos dio lo que es 500 quetzales para poder hacer posible y comprar lo que es la lámina entonces yo se lo agradezco a él y a todas esas personas que me apoyaron porque entre cuatro personas fueron los que logramos hacer lo que es comprar la lámina porque pensábamos que eso tampoco se iba a ser posible y ya gracias a dios logramos ok voy a hablar esto fíjense que este la la casa está en este punto si la casa está como así digámoslo así va así nomás que gracias a dios ya fue posible la compra de las láminas ok yo de veras que estoy sorprendido porque realmente no pensé que iban a llegar hasta este punto yo le dije a rudy de todas maneras este si no se acaba yo te voy a ayudar para que pongamos la lámina le dije yo hablaba no solo del cuarto nada más en ningún momento yo hablé de este corredor entonces pero ustedes saben que dios es grande este dios es maravilloso gracias al puma si nos va a ver que dios bendiga ese puma él nos terminó de echar la mano y a doña ana también que se hizo posible la verdad ya esto pues ya la lámina como dijiste vos solo pensábamos lo del cuarto adentro pero gracias a dios ya están para el corredor también si entonces yo le platicé al rudy de que pues suficiente que llegara a este tamaño yo iba a ver de qué manera lo iba a apoyar para que la lámina se pusiera y ya estuvo de hecho le dije que pusieran esta clase de 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 hierro porque las ventanas están muy lejos de todo esto entonces donde son las personas y lo de la puerta yo le dije que aunque sea una lámina se iba a poner saben porque ustedes uno tiene que ser agradecido como cuando le empiezan a apoyar a uno no porque ustedes nos están apoyando vamos a abusar de la confianza sería muy injusto yo cuando empecé a construir la casa gracias a mucha gente también yo decía nomás que pues a donde llegara eso iba a ser posible y porque fíjense que a veces a veces hasta cuando uno insinúa algo como que la gente lo nota y es muy mala onda yo lo entiendo va y la verdad de que yo les digo yo estoy muy agradecido yo le dije a rudy que si no se terminaba el con lo de la lámina lo sea sí pues o sea que se terminara aunque sea solo esto con lo de la lámina le dije yo vamos a ver cómo te ayudo y yo lo voy a te voy a ayudar y lo de la puerta de eso no te preocupes le metes una lámina y ya estuvo o sea las cosas se hacen así poco a poco pero gracias a dios yo pues me nació regalarle algo y para que ajustaran la lámina y gracias a la gente que le hizo el favor de ajustarle para la lámina este exacto entonces yo voy a decir ahorita o mejor dicho que el rudy lo lo diga lee todo eso para abajo quién dio y quién no dio en la cuenta de gofomi bueno para comenzar dios bendiga a maría fernández dio 20 dólares dios bendiga carmen romero 20 dólares ingrid lópez 10 dólares becan miraflor 20 dólares cecilia cecilia bolanos 20 dólares blanca gunnar son 50 dólares claudia flancos 10 dólares sin cinta santana dice 50 dólares carlis yux 25 dólares teresa pimente dice 15 dólares el bin espinal dice ese es mi familia espital 50 dólares a roldo gonzález 20 dólares milagro rodríguez 20 dólares dora luzano 20 40 dólares iván riz 50 dólares luz luz 20 dólares palmemia lópez 40 dólares sus y rodríguez 20 dólares va y vamos con victoria rodríguez 50 dólares el patrón más cabrón 100 dólares lucila ortega 50 dólares osita osita teddy dice 10 dólares quique calderón 150 dólares alicia rodríguez 20 dólares anónimo 30 dólares de la de la cruz 20 dólares anónimo 20 dólares bendiciones a todas esas personas lindas que nos apoyaron en la cuenta gofomi ya que nosotros pues no vamos a poder devolvérselo pero yo sé que dios es grande y él va a multiplicar en grandemente todo lo que ellos hicieron por nosotros dios los bendiga y muy pronto va a estar la casita de los chapincitos primeramente así es ustedes fíjense que con eso logramos hacer lo que es el cajón de la de los dos cuartos pero como dijo botas no era posible hacer el conoce así y gracias también a esa suscriptora porque ella fue la que mandó este 200 bloques y gracias a ingrid lópez también porque ya fue la que le dio a botas para comprar y gracias a la familia gonzález recibimos la parte de carlos ya carlos nos vino a entregar lo que va esto es como un adelanto quiero decirles porque al final vamos a entregar todas las cuentas necesarias dios bendiga a flor flor me mandó 2000 que sales para que yo le comprara algo a rudy pero fíjense voy a decir esto al rudy yo le doy todo el dinero y quien lleva las cuentas prácticamente somos los dos así va es decir y el que está echando al trabajo es el nada más yo le doy nada más cuando haiga tiempo nada más cuando hay tiempo si usted lo ven así sucios porque él todos los días está trabajando porque su casa se haga la realidad por ejemplo en el día de ayer que cuando por ejemplo van a tarde cuando en chepe ya no está con nosotros nosotros con vale nos ponemos a por ejemplo aquí ve ya rellenamos gracias a dios los dos cuartos ya están rellenados ahorita estamos haciendo armadura y entrando las láminas porque si no ese trabajo es lo tiene que hacer un chepe va pero si no lo hacemos nosotros él se atrasa y así es a como se puede ir quedando más para atrás la casa entonces en vez de llevarlo al ritmo va entonces nosotros estamos encima encima apoyándolo en todito va gracias a dios y se ajustaron 910 dólares de la cuenta de gofo se hizo un total de 6 mil 825 vexales yo se lo entregué en dos tantos al rudy porque realmente mire no estoy tan seguro si o 6 mil 800 6 mil 600 le entregar rudy porque quita en 6 mil 6 ok no 6 sí casi los 6 sí porque porque le quitan un porcentaje a ingresa entonces a finales yo quiero estamos entre 6 mil 6 6 mil hacer 6 mil 600 a 6 mil 800 pero quiero decirles que como todo está anotado hoy nada más así como para que ustedes vean cómo está todo y para que la gente quedó no no vaya a decir no hace que hace comieron el dinero y no están haciendo nada yo sería muy injusto en eso porque realmente si de ayudar se trata no se trata de agarrar el dinero entonces quiero decirles que la casa está de 8 por 4 2 cuartos de 4 por 4 está cuadrada la casa es grande sinceramente estamos hablando de un cuarto más para que se haga como la mía aquí ve entonces gracias a toda la gente que apoyó ya me apoyó a mí apoyó a carlos apoyar rudy podemos decir que ya hicimos las dos cuentas porque gracias a mucha gente que nos aprecia y gracias a mucha gente que nos odia de veras que hay de todo entonces yo estoy muy agradecido miren cómo está la casa de este ángulo así se vería se veía mejor dicho miren entonces ya está así ya esto está casi casi por terminarse dios bendiga a toda la gente que se ha comunicado con rudy porque ellos tienen otro contacto aparte de lo que ellos yo pude hacer por ellos gracias a todos ustedes sí gracias a las personas que se han comunicado con nosotros se logró hacer posible el corredor exacto miren este corredor va a estar de 12 pulgadas 12 pies de largo hablemoslo así estamos hablando de unos tres metros tres metros aproximadamente no tres metros cabales porque ya quedó amaba entonces fíjense que la verdad yo estoy muy agradecidos cuídense mucho en una próxima nos volveremos a ver sigan los vídeos en el canal de rudy los chapincitos ahí está lanzando su serie gracias y pues les digo lo del piso pues gracias a dios con que se pongan la lámina y no caiga agua que adentro eso es como decir gracias dios y ahí no más ya la puerta como dijo botas que sea una lámina entonces cuídense bastante y gracias de verdad dios les bendiga mucho mucho y hasta en una próxima gracias 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 muchas gracias para todos porque tengo mi casa por mi casa grandota dile grande hasta la próxima gracias gracias